En Comodoro Pi comenzaron las declaraciones testimoniales en la causa en la que Fabiola Yáñez denuncia por violencia de género a Alberto Fernández. Las declaraciones de María Cantero, la exsecretaria de Alberto Fernández y de la periodista Alicia Barrios complicaron al exmandatario. En el quinto piso de los tribunales de Comodoro Pi declararon los primeros testigos de la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. La secretaria del ex primer mandatario, María Cantero, se presentó en horas del mediodía y admitió que recibió mensajes de Fabiola Yáñez en los que le contaba que el exjefe de Estado la golpeaba. En su declaración frente al fiscal Ramiro González, que se extendió por tres horas, Cantero afirmó que no supo de otros hechos de violencia y que no habló con Alberto Fernández porque era una cuestión de la vida privada. La audiencia fue seguida de cerca por Mariana Gallego, la abogada de Yáñez, que se refirió a la declaración de Cantero y adelantó los pasos a seguir. Preguntamos todo y está todo en las declaraciones y el fiscal nos solicitó que se mantenga todo en absoluta reserva. Solo les voy a decir esto porque me parece que es lo que todos estábamos esperando, confirmar si esos chats existen. Los chats fueron ratificados y reconocidos por María Cantero. ¿Van a presentar una nueva lista de testigos? ¿Por lo menos lo evalúan? Sí, sí, sí. Estamos evaluando temas testigos y también agregar documental. Más temprano, la periodista Alicia Barrios brindó declaración testimonial y certificó que hubo violencia emocional, aunque aseguró que no vio golpes ni agresiones físicas. En paralelo, se conocieron nuevos chats entre el expresidente y Fabiola Yáñez. Estas conversaciones se dieron en la previa de la primera audiencia que la ex primera dama tuvo por Zoom con Ercolini. Mi consejo es que hables lo menos posible, le dijo Alberto Fernández. Después de un intercambio de mensajes, Yáñez desistió a hacer la demanda penal, una decisión que rectificaría en los primeros días de agosto. Y mientras se dieron las testimoniales y se conocieron nuevos chats, el juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido de la defensa de pasar la causa a San Isidro. De esta manera, el expediente continuará en Comodoro Pi, aunque no se descarta que la defensa apele al fallo para que sea revisado por la Cámara Federal. La ronda de testimoniales en Comodoro Pi continuará en los próximos días con las declaraciones de Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos, durante el mandato de Fernández y Federico Saavedra, el ex jefe de la unidad médica presidencial. ¡Suscríbete al canal!